Como seguimiento a la declaración que hiciera el señor Presidente Santos ayer en el Chocó, donde dijo que una fuente con credibilidad había informado que los periodistas Diego de Pablo, Carlos Melo y Salud Hernández Mora se encontrarían en manos del Ejército de Liberación Nacional como parte de su trabajo periodístico y que nos dedicaríamos a confirmar esa información. Puedo comunicar en la tarde de hoy que con base en la información de inteligencia recogida hasta el momento y hasta hace apenas unas horas, se confirma con certeza que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable de esta desaparición de los tres profesionales. Inicialmente, los tres se hicieron presentes en diferentes momentos en zonas del Catatumbo, donde delinque el Ejército de Liberación Nacional. Y en el caso de la periodista española Hernández Mora, ella dejó dicho a sus compañeros de trabajo en el periódico El Tiempo y a otros de sus amigos que estaría por unas horas incomunicada en esa región desarrollando su oficio como periodista. Ha pasado a juicio del gobierno un tiempo más que prudencial para el regreso de los tres periodistas. De aquí en adelante, la responsabilidad de la integridad y libertad de estos tres ciudadanos reposa exclusivamente en manos del Ejército de Liberación Nacional. Nuestra inteligencia indica claramente que el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional está a cargo de la presencia de estos tres profesionales en la región. Más allá de cuál es el delito cometido por el Ejército de Liberación Nacional, desaparición, como es la noticia criminal que reposa en la Fiscalía, desaparición forzosa o secuestro, porque definitivamente el ELN ha delinquido, en este caso, el presidente Santos ha advertido al ELN que no podrán desarrollarse los diálogos de paz si mantienen personas cuya libertad ha sido coartada contra su voluntad, como es este caso de los tres periodistas. Finalmente, a instancias del presidente Santos, se tomó contacto con el CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, anoche para ofrecer nuestra facilitación en caso de que esa respetable institución se involucre en el proceso de regreso de los periodistas desaparecidos. El gobierno ha recibido hoy del CICR las seguridades de que sus protocolos de acción están listos en caso de que su intervención sea requerida por el Ejército de Liberación Nacional. Por el momento, los señores generales Mejía, comandante del Ejército, y Nieto, comandante de la Policía, estarán regresando nuevamente en el día de hoy a la zona a mantener las operaciones. Muchas gracias a todos.